Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, yo los quiero invitar a que de inmediato pasemos a revisar imágenes de esta masiva convocatoria que se desarrolló en el centro de la comuna de Cayete, en la provincia de Arauco, en donde cerca de 500 personas, amigos, cercanos y también familiares de Moisés Orellana, así como también víctimas de otros ataques ocurridos durante el último tiempo en la provincia de Arauco, se reunieron para solicitar exigir justicia en torno al caso de este joven trabajador cañetino de 21 años que fue asesinado durante la semana pasada. Recordemos, el pasado día lunes en la noche se reunió con un grupo de amigos, dos amigos, y salieron a compartir a bordo de su vehículo. Se encontraban en las cercanías del sector Laguna Grande, Yoncao, ubicado justamente en la comuna de Cayete. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cerca de la medianoche, pasada la medianoche de ese día, ocurrió un ataque incendiario en ese sector. Un grupo de desconocidos, encapuchados, armados, cerca de una decena de sujetos llegaron hasta ese lugar y quemaron tres casas, una de ellas incluso habitada por una profesora, a quien obligaron a salir y posteriormente quemaron este inmueble. ¿Qué es lo que sucedió? Que de acuerdo a lo que se ha manifestado, de acuerdo a las primeras indagatorias, incluso lo que señaló en su momento la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, habría una conexión que permitiría establecer que habría una vinculación entre ambos hechos. Es decir, que los sujetos que estuvieron involucrados en el ataque incendiario ocurrido en ese sector, posteriormente habrían tenido relación en el sentido de que uno de ellos fue quien percutó el arma al encontrarse, al toparse justamente con el vehículo en su huida en que se encontraba, Moisés Orellana percutó un arma a quemarropa, disparando en contra de este joven y que posteriormente le causó la muerte entonces. Un hecho que ha causado profundo impacto en la región del Bío Bío, particularmente en la zona de la provincia Drauco, debido a que se trata de uno de los hechos más violentos ocurridos durante el último tiempo, porque al margen de los ataques incendiarios que terminaron con tres casas destruidas, se está hablando también en esta oportunidad de un joven que terminó fallecido, fue brutalmente asesinado por un grupo que, insistimos, de acuerdo a las primeras indagaciones y a lo que se ha manifestado las autoridades, particularmente del Ministerio Público, habría una vinculación entre ambos casos. Estas cerca de 500 personas se reunieron entonces para realizar un llamado de alerta, para solicitar al gobierno, también al Poder Judicial, de que hayan resultados en este caso, resultados policiales, y posteriormente también resultados en el ámbito de la justicia. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar algunas de esas impresiones de quienes participaron en esta convocatoria. Vengo marchando por mi sobrino Moisés, queremos justicia a toda la familia, que estén presos o desgraciados, que mataron a mi sobrino. Bien, nos encontramos con los apoyos, porque por la muerte que le hicieron a mis nietos, ojalá se haga justicia y pague con los mismos, ojalá. Eso es lo que queremos, que los encuentren luego para que se haga justicia. Eso no puede ser posible. Los criminales tienen que ser encarcelados, el gobierno, el Poder Judicial, tiene que hacer los máximos esfuerzos para meter a la cárcel a los culpables de estos horrendos crímenes. Ya esto no lo podemos seguir soportando, la familia está destruida, aquí hay víctimas de toda nuestra provincia. Esto no puede seguir, no queremos más violencia, no queremos más terrorismo, la gente quiere vivir en paz y trabajar. ¿Qué es lo que pasa con este caso en el ámbito de la investigación? Actualmente es la VIPE de la Policía de Investigaciones la que está realizando una indagatoria que tiene que ver con ambos hechos, es decir, con la quema de estas tres viviendas, ocurría en el sector de la Laguna Grande y Yoncao, pero también con el homicidio de este joven de 21 años, Moisés Orellana, debido a que justamente, claro, así lo han manifestado las autoridades, habría una conexión entre ambos hechos, como yo se lo decía anteriormente, habría participación de la misma banda en ambos hechos, este ataque incendiario y posteriormente el homicidio de este joven. Es precisamente a lo que apuntan las indagaciones en este momento a esclarecer finalmente si es que existe efectivamente esta conexión entre ambos hechos. Habló durante el día de hoy el ministro de Interior, Víctor Pérez, los quiero invitar también a que pasemos a escuchar sus declaraciones. Queremos no solamente dilucidar ese caso, como se están tomando todas las medidas investigativas para hacerlo, y garantizarle a la familia que vamos a trabajar hasta el último momento para esclarecer ese caso. Ya de hecho la fiscal regional de la región estableció públicamente que quienes lo habían asesinado eran los mismos que habían quemado las casas, y por lo tanto demuestra que hay una investigación absolutamente en marcha. Claro, una marcha que se realizó entonces el día de hoy a una semana de este crimen, este homicidio de este joven cañetino, Moisés Orellana Pavés, de 21 años, que ha impactado profundamente entonces a la comunidad cañetina, que el día de hoy se organizó para marchar por el centro de la ciudad. Una marcha que se realizó en completo orden por el centro de la ciudad, mientras, claro, la familia y toda la comunidad solicita que haya justicia, que hayan resultados en este caso que ha conmocionado a la región del Bío Bío, y particularmente a la comuna de Cañeta. Claro que sí, esperamos el resultado de esa investigación. Felipe Jara, muchas gracias por tu informe. Buenas tardes.